¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Desde ya pedir un buen like, ya no solo por las horas que son, que es bastante tempranito Estaríais todos actualmente así durmiendo, sino también por la información ¿Por qué? Porque tenemos el asison, tanto Wamai como la nueva operadora en ataque Kali En este caso vamos a ver como, bueno, como son, que es lo que tienen Ya habéis visto el armamento que llevan, así que ahora que sí toca ver como son oficialmente en el juego Desde ya pedir obviamente un buen like, por lo dicho, esto lo han sacado a las 8 de la mañana Bueno, en todo el mundo no, a ver, sí, en todo el mundo sí, pero aquí eran las 8 de la mañana En Japón sería, pues bueno, una hora estupenda para estar en la calle tomando el sol, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal ¡Adelante, compañero! Lo ve y... ¡Toma! Vale, no voy a traducir absolutamente nada porque está todo ahí abajo traducido, ¿vale? Como acabáis de escuchar, es un nuevo rifle francotirador, pero es un rifle bolt action Es decir, un rifle de cerrojo, como habéis visto, es un tiro ¡Pum! Recargamos Os lo resumo, va a ser un fusil, o mejor dicho, un francotirador Que en este caso, de cuello para abajo, va a tirar directamente de un solo disparo Si le pega en la cabeza, obviamente, morirá Es un rifle que es una malta pasada, ¿vale? Como ya he dicho, no voy a traducir nada porque está todo ahí escrito ¿Vale? Las cosas más reseñables las diré o las resumiré, ¿vale? Vale, en este caso, como estáis viendo, tiene una habilidad Porque este arma, como ya he dicho, tiene dos municiones La normal, que es la que hemos visto ahora Y la segunda, que es la explosiva, en la cual tiene tres En este caso, puede tirarla a paredes reforzadas Y aunque estén electrificadas, las va a abrir, como vais a ver, ¿vale? Toma, para que vuelva Como estáis viendo, este es el segundo operador En este caso, el defensor, que para mi gusto, es el mejor de los dos ¿Vale? A simple vista, no lo parece, pero es una pasada Vale, como he visto, tiene el arma, que es un auge No lo he visto que tenga acos, sinceramente No vamos a comentar eso en este caso Vamos a comentar la habilidad En este caso, tiene tres sistemas magnet Que los puede poner donde les dé la gana Los lanza donde quiera y cuando quiera No es como un Jagger, que en el momento que esté en una zona Tomada por los enemigos, no pueda ponerlos ¿Vale? Porque un Jagger tiene que estar manualmente Poniéndolo ahí a mano No, este directamente lo tira ¿Qué pasa? Que esto atrae una granada O un dispositivo aéreo enemigo Por dispositivo, tiene tres Por tanto, tres granadas Pues si te lo vale Toma Impresionante como suena el nuevo rifle de cerrojo O sea, me parece una locura Si tenéis auriculares puestos, obviamente Perfecto Ahora, los que no lo tengáis puesto No lo vais a notar tanto Pero si escuchas, que te cagas Además, ese recarga Uf, uf Esa recarga me parece una locura Aquí vemos al personaje en ataque A este personaje indio Tenemos aquí a Kali A ambos personajes, tengo que decir Que estéticamente se ven muy chulos Se ven muy guapos Se ven muy bonitos, la verdad Y en fin Toma Como acabas de decir En plan, naturalmente Un disparo a cabeza es muerte Ahora bien Si tú le pegas Como he dicho Un disparo de cuello hacia abajo Lo que vas a hacer es tirarlo Como ha pasado aquí Como acabáis de ver Vaya trazadora que pega O sea, vaya trazadora que deja el tío Se ve guapo el tío, eh Toma Opa Opa Incluso a 5 O sea, es que mira la trayectoria que tiene Una pasada Como he visto Con un solo disparo rompes una barricada Ya sea de puerta o ventana Con un solo disparo rompes una hatch Y lo que no tengo claro es Si esto pega en la cabeza Vale, hemos visto que sí que atraviesa las cabezas Pero En el pecho Si hay varias personas Atravesaría Yo creo que sí Porque si atraviesa una barricada O mejor dicho Si atraviesa una pared Sin reforzar Y detrás está una persona Y lo mata Es porque sí que atraviesa Vale, personas en el cuerpo Como acabáis de ver Puede tener Una variación en la mira ¿Por qué? Podemos meter una por 12 ¿Vale? Como estáis viendo por aquí O eso dice por aquí ¿Vale? Es una mira ampliable Tienes la por 4 de por sí Le puedes meter la por 12 Como que voy a decir Sí, es un arma muy potente Es un arma muy poderosa Pero te dice exactamente Desde donde ha disparado Como veis Deja una trazadora muy grande ¿Vale? Deja ese rastro O esa estela de humo ¿Vale? O esa estela así Desde esa bala que acaba de pasar Y tienes exactamente Donde ha disparado Vale, por lo tanto Va a ser un personaje De soporte Sí o sí Porque al momento Que te dispares Estando Digamos Dentro del edificio Y cerca del enemigo Vas a ver otro Si donde estás ¿Vale? O sea Tened en cuenta Que aquí miras la trazadora Se ve perfectamente Ahora bien A quien pegues Hasta luego amigo Dice Es muy fuerte Pero su armamento original Su munición normal No puede atravesar Paredes normales Al menos su armamento normal Pero aquí es donde viene El gadget De en este caso Kali Que aquí lo pone como Kali Pero ya sabéis Que las soluciones De Google Son magníficas Debajo de su cañón Tiene un dispositivo Tiene un lanzagranadas Como veis Es un agujerito Bastante pequeño ¿Vale? Sí que es cierto Obviamente No íbamos a poner O mejor No íbamos Sí Como si trabajara para ellos No iban a poner Un personaje Que pudiese romper Lo que le diese la gana Y cuando le diese la gana No, no Va a abrir poquito ¿Vale? Como estáis viendo Lo justo para poder Meterse a ella A ver Un Blackbeard O cualquier personaje En plan que tenga No sé Las ganas de asomarse Por un agujerito Por ejemplo Maverick Que está acostumbrado a ello Síguenos Esto me parece una chetada Pero descarísimo O sea Como acabáis de ver Lo que hace es Bueno Va a dejarlo Lo que hace es Lo pones en todo el medio Y explota todo Una locura Ve comentándonos Sobre la marcha ¿Vale? Y adiós 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 Se me parece muy cheto Así que no hace mucho daño Cuerpo a cuerpo Esa explosión ¿Vale? Pasada Es una locura Este personaje Mira ¡Wopale! En blindaje de 2 Brindaje de 2 Es un dispositivo Electromagnético Y en fin Tipo mean O sea Mean bien Y más ¿Vale? Tiene muchísimo rango Aquí con una pequeña pausa Os lo explico Tiene un detonador Que para sencillo ¿Cómo funciona? Tú tiras una granada Lo que hace es Atraer la granada Reinicia su temporizador Como he dicho En anteriores vídeos O lo diré En un próximo vídeo Si tú calientas una granada Es decir Si tú mantienes Una granada de fragmentación En la mano presionada Para que cuando no la lances Nada más lanzarlas Explote Lo que va a pasar Es que si esto lo atrapa Lo va a reiniciar Y va a tener Esos 4 o 5 segundos Otra vez de De calentamiento Va a decir Va a reiniciar la granada Luego lo que hace es explotarlo Como acabáis de ver Este es un personaje Super, super importante Y como he dicho Creo que va a ser un personaje Que puede cambiar el meta Porque es tan chico El pequeño dispositivo El sistema Magnet Que es que lo puedes poner En cualquier lado Si que es cierto Que no para los X-Kairos Pero cosas como Voladuras Y etc, etc, etc Hostias Delante de un castle En plan escondido En plan por fuera del castle Pones este Este sistema Pegado a algo Y no lo puedes romper Ni una voladura de ash No puedes romper una Zofía Porque se lo come esto O sea, es una locura Y además el alcance que tienes Que lo puedes poner en cualquier sitio Que se lo va a parar También para Como veis ¿Ves? Vale, he estado viendo Que tenía Cuatro Vale, no estoy en todo seguro Porque normalmente Lo suelen nerfear, ¿vale? Allí cuando yo estuve Por ejemplo En la Paris Major El personaje tenía cuatro cargas Y luego tenía tres Vale, en este caso Creo que dijeron Que iban a tener tres cargas Aunque igual puede tener cuatro No estoy en todo seguro Ahora, ¿vale? Manta la hora de la duda Uf Es que fíjate Quien sabe que está ahí metido ¿Sabes? Es que no se ve No hace ruido ¿Sabes? En plan Mira Casi Es que me parece Un personaje súper Cambiametas Mira esto por ejemplo Ha tirado un tío Una secadora afuera Para que entre dentro No ha entrado Porque la ha tirado afuera Y se ha secado afuera Womai Womai Tiene una más Creativa Por mover Esos objetos Y Enseñando Uncertainty En el Atacante Uncertainty Que puede capitalizar Con su MP5K O AUG A2 Y Keratos 357 O P12 Sidearms Me parece una cura La verdad En el del personaje Me encantan los dos Los operadores Hacen su En el Theme Park La nueva Mapa En la Lina de Siege Para Para Revolucionar Para Balanza Y La competición Esto también Aquí vamos a ver Un poquito El tema Del mapa Un poquito Más en profundidad Que pasa Los personajes Me parecen A los huevos De esta manera Lo tendréis Más en detalle En el video Que he subido De Así es el nuevo Mapa De parquetaciones Mira que chulo Este Claro La entrada principal Está bloqueada Que maravilla Que maravilla Para adentro Venga Toma En fin chavales Vamos a llegar Por aquí Este video Espero que Yankas Sinceramente Encantado Me encantan Los dos nuevos Operadores Tanto Wamai Es que Me parece una locura Tanto el armamento Que tiene uno Como las habilidades Que tienen O sea Que me parece una locura Ambos Así nada Espero que les haya gustado Mucho este Asi son Wamai Y en este caso Kali Que Wamai Me voy a olvidar Si o si Pero bueno Lo he dicho Un placer Espero que les haya encantado Este videito Y el de encima Caja de comentarios Cual de los dos Ha gustado mucho más Un placer Reto 3000 likes Para el siguiente Adios